¿Qué es el Banco de Córdoba? El señor Castiñeira, dueño de una importante cadena de estaciones de servicio, como el señor Forconi, antes mencionado, monetiza y paga a las petroleras con cheques que se compran y venden en el mercado negro. Ejemplo, CBI. Tiene todo su giro en negro, a través de CBI y la compra de cartera de cheques que se utilizan para blanquear dinero, y sería uno de los principales acreedores. La monetización de cheques en negro supera los 2 millones de pesos diarios. Llegó a ser cercana a los 5 millones en la época Red Bus, estando comprometido en esto la Municipalidad de Córdoba, con las gestiones del anterior Intendente, Giacomino, y el actual Mestre, y desde allí en adelante con los mendocinos, que tomaron la operación de recaudación en la calle que Siemensatos, contrato Red Bus, cedió en su momento a CBI Forconi, y ahora lo hace con estos mendocinos. Esta operación supera los 3 millones diarios, y el señor Díaz Cardeilac recibe una coima mensual de 400.000 pesos, por no controlar la cuenta recaudatoria de la Municipalidad y Siemensatos. Este monto nos fue solicitado en su momento, en forma personal a nosotros, por un tal Juan Pablo Ostanelli, y él nombra a Díaz Cardeilac. El intermediario y negociador de Siemens es el señor Fernando Gaviglio y el señor Carlos Abril. Señor fiscal, señor juez, o a quien corresponda. Todo esto es la verdad, o mínima parte de ella. Su eficiencia para hacerse en forma inmediata del servidor, es la llave para seguir todo este entramado, que ni yo conozco en profundidad. A mí me significó mi vida, pero al menos, quiero que esto no sea gratis para los ingratos, codicios, y todos aquellos que, con una alta responsabilidad de mi parte por confiar en ellos, se enriquecieron y creyeron que utilizar al otro es gratuito. Para que usted sepa y pueda verificar, en mi cuenta corriente de CBI verá aplicados mis ingresos mensuales. No superaban los 55 mil pesos. No valen una vida, ¿no? Como decíamos, estamos siguiéndolos a todos a través de las redes sociales. Estamos en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba justiciatv10, y en nuestro Facebook, que es Justicia Legítima TV. Precisamente en nuestra cuenta, en Justicia TV 10, con el hashtag CBI Cordubensis, nos han dejado bastantes preguntas. Algunas de ellas, dirigidas inclusive al fiscal. En primer lugar, le preguntan qué pasa si no aparecen los servidores. Alejandro Moyano preguntaba qué pasa si no aparecen los servidores. ¿Se va a poder comprobar algo? Y otra pregunta que hemos elegido es la que hace Lucas Arias, que quiere saber si finalmente se podrán saber los nombres de los involucrados, y si esos involucrados también tienen que ver con el Poder Judicial, la Iglesia y los estamentos de poder de la sociedad. Muchas gracias, Lucho. Bueno, doctor, el tema de los servidores, lo que le consultaban. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, el servidor oficial, digamos, el servidor 1, estaba en la empresa y eso fue secuestrado. El servidor 2, tal como dice la carta, de que había que secuestrarlo inmediatamente, el mismo día que recibimos la carta que supuestamente escribió Suau, fuimos a la casa donde decía él que estaba el servidor y no se encontró ahí este aparato. Había rastros de que había sido arrancado de la pared, había cables colgando, así que no lo pudimos encontrar en ese momento. De ahí en más, como ya no teníamos datos más que ese, porque la investigación recién empezaba, no teníamos mayores datos, comisionamos personal de policía aeronáutica, seguimos buscando y la semana siguiente hicimos toda la serie de allanamientos que ya se conocen, buscando, por supuesto, este aparato y muchas otras pruebas acerca del caso. No sabemos todavía si ese servidor está, porque según los técnicos informáticos, un servidor es un CPU, una computadora cualquiera. Entonces, hay muchas, mucha cantidad de computadoras secuestradas en los distintos allanamientos, no han sido todas revisadas, así que podría pasar que alguna de esas lo sea. No lo creo, porque la propia defensa también, en el momento de la indagatoria, informalmente prometía entregar el servidor. O sea que la defensa sabe dónde está el servidor y tampoco lo aportaron, Rodrigo tampoco lo aportó en la indagatoria, así que suponemos que eso indica que las computadoras que tenemos nosotros no son ninguna de ellas el servidor, que sí lo debe saber Rodrigo o su defensa, pero no lo han aportado tampoco. La otra pregunta apuntaba a las personas que pueden tener cuentas por allí. Y esto me hace llegar al juez Bustofierro, al que usted pidió que se apartara después de ver una foto abrazado con bulbiote, que si bien no está imputado, es una de las personas señaladas en la carta. Esta duda, esta sospecha, está muy presente en toda la gente. Por un lado se habla de que Rodrigo habría ya negociado todo por fuera de la justicia, y por otro lado que la justicia no va a poder porque hay miembros de la misma institución metidos adentro. ¿Qué se le puede decir a la gente que piensa eso? Bueno, por un lado uno entiende a la sociedad que piensa de esta manera. Nosotros como fiscales, por Constitución Nacional, tenemos la función de representar los intereses de la sociedad en el ámbito judicial. En representación de ese interés es en el que yo le planteé al juez que tenía que apartarse de la causa, no porque a mí me conste que sea amigo o no del señor Bulbiote, cosa que no tendría nada de malo, sino porque si existiera esa relación de amistad o por la imagen pública que genera verlo abrazado, disfrazado, con cotillón, disfrutando de una fiesta, a la sociedad no le va a dar ninguna credibilidad acerca de lo que el juez decida. ¿Por qué? Porque va a pensar esto justamente. Hay muchas cosas en el medio, hay maniobras, hay trampas y hay un juez abrazado con un posible imputado en la causa. Y acerca de qué es imputado o no, yo he visto, no he visto la resolución, pero por los medios hablan de que habrían invocado a los jueces que como no está imputado el señor Bulbiote, el juez no tiene que apartarse. Pero antes de eso, también parece que dos de los jueces de la Cámara que se apartaron del caso sostuvieron que por tener relación alguna con Bulbiote, se apartan del caso. Y estos jueces que sí resuelven, lo primero que debieron hacer entonces es decirles, no aceptamos su apartamiento porque no está imputado Bulbiote. Entonces hay una contradicción. Si aceptan que se aparten los jueces anteriores porque hay una relación con Bulbiote que no está imputado, no pueden decir después que por no estar imputado no se tiene que apartar el juez. Es un poquito un juego de palabras, pero es una contradicción evidente si esto es lo que ha pasado en la causa que yo todavía no la he visto. Esto lo cuento por lo que los medios ya lo sabían desde una semana antes según parece de que se resolvieron. Ahora, ¿y el juez también le sigue negando la detención de Rodrigo? Niega la detención de Rodrigo, es cierto. La negó hace unos días. Yo hice un planteo que técnicamente se llama reposición y apelación en subsidio que es plantearle al juez que revise su decisión, que observe lo que está diciendo porque dice no varió la situación procesal de Rodrigo. Para decir que no varió su situación primero tiene que haberla fijado a esa posición. Desde que empezó el caso nunca fijó una posición del imputado en el aspecto de su libertad. No dijo no tiene riesgo procesal, puede quedar en libertad o si lo tiene queda detenido. Entonces no pudo haber variado algo que no estaba fijado. Con motivo de eso se lo planteo, le digo revise su decisión y hoy el juez me notifica de que no la va a revisar la decisión porque ha iniciado un trámite de un incidente que se llama exención de prisión, que es el pedido que hace la defensa de que no lo detenga. Pero ya estaba en trámite de mucho antes el pedido de detención y lo resolvió el juez a eso. Entonces, bueno, presentaremos el lunes otro escrito, iremos en queja a la Cámara Federal pidiendo que controle esta situación porque es una... Se hace como muy borroso. Bueno, de eso se trata, poner palos en la rueda cada cosa que uno va intentando. Porque esto genera muchas demoras con una persona detenida y liberada con riesgo procesal. Le pido que me cuente qué está haciendo la Procelax y la Procelax que está participando con usted en la investigación y le cuento un rumor. Dicen que Bustos Fierro no le quiere dar toda la prueba, que hay parte de la prueba que se la guarda para sí. No sé si se la guarda, lo cierto es que hoy hay una serie de cosas que todavía están siendo analizadas por el tribunal y las otras están siendo revisadas por la Fiscalía. Ha quedado parte de lo que era CBI en el tribunal que lo están terminando de revisar. Entiendo yo que me lo van a entregar cuando terminen esa revisación. Mientras nosotros tenemos las otras cosas que se secuestraron y las estamos revisando en dependencias del Ministerio Público que se nos han facilitado para eso. Fabián Maidana, presidente del Banco de Córdoba, en su momento socio de CBI. Cuando él entró allí y estaba como socio operando en el lugar, ¿funcionaba como una mesa de dinero o no? Según testimonios, CBI fue siempre una mesa de dinero. La diferencia que hay en esto y uno entiende el reclamo social y demás, pero tiene que ver dónde hay un delito y dónde hay una infracción bancaria. La actividad de intermediación financiera clandestina hasta 2012 estaba prevista como una actividad ilegal, pero con sanción de tipo administrativa por parte del Banco Central de la República Argentina. Recién en 2012 se sancionó. En 2012 se convierte en delito. O sea, la actividad siempre fue ilegal. Lo que fue es, además de ilegal, delictiva desde el 2012 en adelante. Lo que nosotros tenemos que saber es si Maidana estaba en 2012 relacionado con esta empresa en actividad delictiva o si antes del 2012 hubo algún otro delito que se hubiera cometido en el marco de esa actividad en la cual todavía estuviera el presente. Senestrali, le agradecemos mucho la visita a Justicia Legítima. No tiene por qué. Muy amable. Nos vamos a la pausa, ya venimos para el último bloque del programa.